Otra vez, espacio irregular, tarde de la que nos fuimos alejando No hay allí más que una sombra gris, no hay pistas, es la calza oscurecida Canta, que la vida corre al fin, no estés tan triste No vas a pedir que te disculpen, vas a cuidarte bien Con una espada en la noche Otra vez, la puerta y el umbral, alguien que no viene y estás esperando Mal o bien, dejarse existir, cartas con las que jugamos al suicida Canta, que la vida corre al fin, no estés tan triste Que no hay caballos mancos que arruinen Niña, esta invitación de ir a pasear en coche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!